Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Este sábado trascendió la lamentable noticia del fallecimiento repentino de Araceli Bisopno, madre de Daniel Bisopno, en medio de los problemas de salud que enfrenta el conductor de Ventaneando, quien actualmente está luchando contra una infección pulmonar. Ayer, tanto el programa Ventaneando como el productor Alejandro Goh anunciaron que Daniel Bisopno fue estubado y ahora puede respirar por sí mismo, lo que indica una mejora notable en su estado de salud. Además, el productor y amigo del conductor afirmó que incluso Genio estaba bromeando y se encontraba más animado. ¿Quién era la madre de Daniel Bisopno? Doña Araceli Bisopno no era una figura pública, se desconoce a que se dedicaba y su edad. Daniel Bisopno rara vez compartía fotos con sus padres en redes sociales. Sin embargo, el actor también concedió una entrevista para el programa Ventaneando, en el Día de las Madres de 2021, en la que habló sobre su relación con su madre. Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que íbamos corriendo. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público. Me gritaba desde donde estuviera para que fuera por la coca de mi papá, declaró. Bisopno también compartió que en 2020 su madre estuvo al borde de la muerte debido al COVID-19, ya que se contagió antes de que estuvieran disponibles las vacunas y su estado fue muy grave en una clínica. Afortunadamente, logró recuperarse. Descanse en paz, Araceli Bisopno. En TV Notas nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.